Nosotros pedimos que se pase a Cuarto Intermedio para lograr la mayor legitimidad posible, porque las autoridades del foro la tiene que elegir la gente, las instituciones tienen que participar, tienen que elegir, y vos no podés representar a la gente si no te eliges. En diciembre de 2015, a la Asamblea de Elección de Autoridades, fueron 22 instituciones del registro, y además votaron las dependencias policiales que, bueno, en el reglamento del foro de seguridad, no pueden votar ningún organismo gubernamental, pero en diciembre del año pasado votaron. Este año éramos 5. El registro de instituciones se renovó, se actualizó en noviembre de 2015, así que las instituciones que se inscribieron en 2015, en noviembre, pueden participar de esta votación, y los representantes que se inscribieron en 2015, pueden participar porque están en el registro del foro. Yo lo digo para que no hay que hacer un trámite nuevo. Sí, sí, sí. La reunión se va a hacer el 21 de diciembre, en el Zoom de la terminal, a las 21 horas. Esperemos que la concurrencia sea amplia. Y bueno, nosotros nos vamos, porque hay que aclarar también, nos bajamos de la autoridad de la comisión, porque no nos gusta mezclar las cosas, el año que viene es un año electoral, no se puede ser juez y parte. Está bien, ustedes decidieron no estar dentro de la comisión, pero seguir participando. Vamos a seguir participando, vamos a llevar nuestras sugerencias y nuestra opinión al foro, pero no vamos a formar parte de la comisión. Entendido. Es así. Está muy bien. Y bueno... Y esa relación con Liliana, que es un poco... ¿Cómo fue durante el foro? Hemos tenido nuestros choques y nuestras coincidencias. Se trabajó mucho, se trabajó mucho durante el año. Y tenemos lugares comunes, como Ricardo Lizalde, que coincidimos con buena relación que tenemos los dos. Y Ricardo trabajó muchísimo, muchísimo, sobre todo para el plan integral de seguridad. Él se recorrió todas las dependencias policiales, fotografió las condiciones de trabajo, le pidió a los encargados de cada dependencia que le haga una lista de todas las necesidades que tienen. Y eso lo elevó a la Secretaría de Seguridad. Y con eso, la mayoría, o con la totalidad de esos pedidos, se incorporaron al plan integral de seguridad que se va a presupuestar con los fondos provinciales que envió la gobernadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.